El día de hoy vamos a preparar estas galletas Red Velvet, son muy muy bonitas y hoy en día se están vendiendo impresionantemente bien Así que vamos a empezar a prepararlas, para ello vamos a mezclar todos los secos Aquí tenemos la harina de trigo tamizada, sal, polvo de hornear y también cocoa Todo está tamizado y lo vamos a mezclar muy bien para cuando lo agreguemos pues todas las partes queden bien dispersas en la misma Vamos a cremar azúcar, azúcar blanca, azúcar granulada y vamos a estar agregando mantequilla, pomada Y todo esto lo vamos a cremar muy bien, esta galleta que vamos a estar preparando es del método que lo llamamos también Galleta de mano, galleta de cuchara, ya que con las mismas le podemos dar la forma Más adelante nos daremos cuenta como lo vamos a hacer Vamos a estar en nuestra máquina a velocidad media cremando unos 3 a 5 minutos Y esto lo vamos a hacer por un intervalo de 10 a 15 minutos Pero cada 3 o 5 minutos vamos a sacar y vamos a estar raspando muy bien Como observan aquí en el video, siempre la grasa, el azúcar se va quedando pegada a todas las orejas del bowl Y eso hace que ya no empiece a cremar muy bien la máquina Entonces lo que tenemos que hacer siempre que estamos cremando es Dividir el tiempo del cremado, que en este caso serían de 12 a 15 minutos Y lo dividimos en 3 tiempos y cada uno de esos tiempos raspamos muy bien las orillas, el fondo del bowl Y seguimos batiendo a velocidad media hasta completar el tiempo total Hasta que veamos que haya quedado bien cremado Y esto nos va a dar el color, vamos a ver como cambia un color a amarillo a mucho más blanco Cuando ustedes lo hagan lo van a percibir muchísimo mejor Ya que de pronto en cámara este color no se alcanza a percibir Pero una vez hayamos logrado el tiempo vamos a ir agregando los huevos de a 1 Y vamos a estarlo mezclando ya a velocidad baja Puede que ustedes vean que se empiece como a cortar No pasa nada, no se preocupen, no se ha dañado la masa de las galletas Es completamente normal esto que pase Y cuando se haya combinado muy bien el huevo agregamos el segundo Si ustedes van a hacer dos o tres veces esta cantidad de masas Simplemente lo que hacen es ir agregando de un huevo Y cuando se incorpore agregan el siguiente y demás Pero para esta receta solo utilizamos dos Nuevamente raspamos muy bien el bowl y el fondo también del bowl Agregamos el jugo de limón, el colorante rojo Y aquí vamos a estar utilizando color en gel Es el que recomiendo para este, listo Que debe ser liposolubre, o sea que se disuelve en grasas Y aquí lo vamos a estar mezclando Ustedes ven como un color amarillito, rosado Y también muchos dirán, bueno, ¿por qué esta mezcla tiene cocoa? Porque la cocoa es lo que va a terminar de darle el realce del color De nuestra red velvet, no va a dar sabor a chocolate realmente Listo, y vamos a estar batiendo a velocidad baja Y agregando de a pocos los secos Siempre a velocidad baja, si vemos que le cuesta un poquito a la máquina Le subimos un poquito la potencia hasta que hayamos agregado todos los secos Y vamos a sacar muy bien toda la masa de nuestro bowl Y como nos damos cuenta es una masa que tiene bastante estructura La podemos tomar, vamos a terminar de medio amasar con nuestras manos Y ya está lista para empezar a pesarla No le tenemos que dar refrigeración Como es la galleta de corte Tampoco va en manga como una galleta anterior que aprendimos Listo, que al final les voy a dejar los videos de estas dos galletas Para que ustedes vean los tipos de galletas que hay en el mundo de la repostería Ahora, yo las voy a pesar de 50 gramos Porque es el tamaño que quiero Pero ustedes la pueden pesar de 20, de 30 gramos Y cuando ya le hayamos pesado que le damos una forma de arepita Espolvoreamos muy bien con azúcar en polvo Y van al horno ¿Cuánto? 200 grados Unos 18 minutos Bueno, hoy estuvimos aprendiendo en este diplomado Un tercer tipo de galleta Primero vimos la galleta de manga Segundo vimos la galleta de corte Y hoy estamos haciendo la galleta conocida como de cuchara ¿Por qué? Porque ustedes han visto mucho Que a veces toman como estas cucharas donde sirven helados Y con esa misma van pesando y dando forma a las galletas Y directamente van a horno ¿Por qué es debido a esto? La técnica de preparado es la misma Han visto que las tres son por técnica de cremado Como todas las galletas ¿En qué va a cambiar? Que sea de corte, que sea de manga En fin, los tipos de galleta que hay En la cantidad de los ingredientes Aunque todos los ingredientes son casi los mismos Siempre es harina, mantequilla, huevo y en fin La proporción de los mismos es lo que va a determinar Varias cosas Una de ellas La manera de cómo se va a disponer La forma que le podemos dar Y también el resultado final Que va a ser más crujiente Más arenosa Más chicluda En fin Esta tiende a ser más chicluda Que las otras dos O sea, es menos crocante Es como un intervalo ahí Entre un brownie y una galleta Este es ese tipo de galleta Ustedes se dieron cuenta A veces las dejan redonditas Y las ponen encima Para este tipo de galleta Tenemos que tener la forma Como de una arepita ¿Listo? Porque ella se va a expandir Se va a crecer un poco Por el polvo de hornear Que tiene a diferencia De los otros tipos de galleta Este tiene polvo de hornear Por eso les digo Que queda ahí como entre un brownie y una galleta Este tipo de galleta Hoy hicimos el sabor Red Velvet Pero con esta misma técnica Y casi con las mismas proporciones De los ingredientes Ustedes podrían hacer La de chips de chocolates Obviando la cocoa Y agregando chips de chocolates Pero si quieren aprenderla a hacer Escríbanme aquí en los comentarios Y después la preparamos también Esta galleta de chips de chocolates ¿Listo? Lo que tienen que aprender Son las diversas técnicas que hay Para los que no han visto los otros videos De los otros tipos de galleta Cómo se preparan Cómo se formulan Aquí se los voy a dejar Y nos vemos en un próximo video Y una próxima receta En este Diploma de Pastelería